La FIFA colocará a partir del Campeonato Mundial de Clubes en Japón el ojo mágico, el ojo eléctrico. Ese ojo sale 250 mil dólares. Seguramente acá en las canchas uruguayas vendrá, lo traerá Papá Noel, de otra manera no va a poder llegar. Las polémicas por jugadas como esta no correrán más. La FIFA aprobó lo que Blatter anunció semanas atrás en Montevideo. El fútbol le abre las puertas a la tecnología sólo en lo que refiere a la línea del gol. La medida se pondrá en funcionamiento desde el Mundial de Clubes en Japón. Se repetirá en la Copa de las Confederaciones y si todo marcha bien debutará a nivel mundialista en Brasil 2014. La última palabra la seguirá teniendo el árbitro. Se apuró a aclarar el secretario general de FIFA, Jerome Volk. Claro, ahora respaldado por un sistema que debe ser confiable 100%. Son dos las alternativas que se pondrán a prueba. Una basada en campos magnéticos en torno al arco y un chip en la pelota. Ahora, en menos de un segundo, los jueces reciben una vibración en caso de existir un gol lícito. La otra, como en el tenis, con varias cámaras de alta velocidad que transmiten la señal tridimensional a un programa de video. En cualquiera de los dos casos, los jueces deben recibir la información en un máximo de un segundo.